Hola, mi nombre es Graciela Troncoso, vivo en Rosario, soy referente de Fema Pastoral de la Mujer y en este 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, queremos reflexionar sobre la violencia intrafamiliar. Queremos reflexionar por esta problemática de acuerdo a lo que conocemos y vivenciamos día a día desde nuestras comunidades. La violencia intrafamiliar es uno de los tantos tipos de violencia que podemos encontrar. Es la acción u omisión que ejerce un integrante miembro de la familia a través de su abuso de poder. La violencia intrafamiliar no tiene diferencia social, pero en los contextos de vulnerabilidad se conoce más ya que las mujeres denuncian más. Y hay una escasez de comunicación, de falta de escolarización, de un trabajo continuo y eso hace que las mujeres continúen en este vínculo enfermizo y violento dentro de sus hogares. En esos hogares las mujeres no saben, no pueden y cuando digo las mujeres no estoy generalizando. Se está hablando de un contexto en cuestiones sin poder resolver lo que están viviendo. No saben qué resolver primero, si la situación económica, si el deseo de reconstruir la pareja, el bienestar de sus hijos. En el bienestar de sus hijos podemos ver el resultado en una adolescencia que está corralada sin saber para dónde ir. Esa adolescencia termina con problemáticas sociales complejas como las adicciones, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el consumo de tabaco, los noviajos violentos, los abusos sexuales, los embarazos adolescentes. No más violencia intrafamiliar, no más violencia en los adolescentes. Basta de estereotipar, basta de hostigar a la adolescencia. En este 25 de noviembre las invito a pensar, a reflexionar sobre todas estas problemáticas sociales complejas. Como mujeres metodistas hoy levantamos nuestras voces para decir basta. Dios las bendiga a cada una en este tiempo. es aquella que me dio de pruebas y las circunstancias que emprende en la vida no se deja en mí.